Vale amigos, pues bueno, ya nos vamos adentrando Seguimos Hola a todos los amigos que nos siguen en Facebook, en redes sociales, en Youtube Bueno, pues en esta tardecita vamos a ir en búsqueda de unas cuevas En mi infancia, pues yo recorrí esta parte del cerro Y pues me venía del día de campo, venía con mi familia Y había unas cuevas Preguntando que si todavía, bueno, pasaron los años y yo que sepa todavía existían Pero apenas un amigo me comentó que pasó por ahí y ya no las vio Entonces no sabemos si con algún temblor o las taparon Ya no sabemos si estén o no estén Ahorita vamos a ir a buscar, a ver si encontramos esas cuevas Síganos amigos, pues vamos a ver si logramos encontrar estas cuevas Y ahorita nos vemos No, es mi tía, nos dio permiso de ir a ver Órale Ya mero llegamos Ya mero llegamos amigos A donde están las cuevas A ver si todavía las encontramos Pero de este lado miren lo que nos acabamos de encontrar Nos encontramos una planta de café Para los que no saben cómo se da el café Pues aquí está el fruto Este es el fruto, el café algún A ver si encontramos algún madurito Bueno En las hojas va dando la semilla Esto es semilla Si ven esta es la semilla verde Y va tomando su color maduro Aquí tenemos el color maduro Esta es la semilla ya madura Esta semilla Se corta Y se pone a secar Todo tiene su proceso obviamente Obviamente también no sé muy bien cómo sea su proceso Porque pues dependiendo cómo se trabaje el café Pues es la calidad que se le va a dar Pero bueno A lo que yo tengo entendido Que esta semilla Se pone a secar Si la vemos con detenimiento Permítanme Si la vemos con detenimiento Vamos a abrirla A la hora de secar Ya está esta cascarita Ya se va a botar Y tenemos dos semillas Tenemos dos semillas Esta semilla A la hora de ya de secar Se hace más negrita Más morenita Bueno Pues esta se pone a tostar Se tuesta Y esta semilla Ya queda tostadita Y se muele Entonces así se obtiene el café El café Usted este El camarógrafo también Este Sabe un poquito del proceso del café ¿Qué nos puedes comentar sobre el café? Pues realmente el café se da en zonas tropicales O subtropicales Por la vasta humedad Que llegan a tener estos bosques Ah muy bien Bueno fíjense que pues Comenta el camarógrafo Que se da en la zona tropical Y bueno pues esta es una buena zona también Este Esta región del sur del estado de México Este es una buena región Para que se produzca el café Entonces Esta semilla se tueste Y Se muele Y así se obtiene el café Pues vamos a continuar amigos Con más Vamos a buscar esas cuevas A ver si las logramos encontrar Síganos amigos Bueno amigos Ya Ya Merita nos falta poco para llegar Ya está muy cansado ¿Verdad? Sí No manches Está un poquito empinado Pero ya mero llegamos A ver si todavía se están amigos A ver si vale la pena Pero fíjense Que por lo menos Por lo menos valió la pena Las imágenes Y lo que estamos presenciando Miren Estas ramitas que ustedes llegan a ver Son ramitas Bueno Lianas En esta parte Se conoce como Vejuco Vejuco Estas ramitas Vamos a sacarnos un poquito más Estas ramas Se van engrosando Se van engrosando Se van engrosando Y por ejemplo Yo hace tiempo Pues mi papá Conoce toda esta parte Y me decía Mi papá Veníamos con el machete Y las cortábamos Cortábamos este lado De aquí Aquí Y salía mucha agüita Y esta agüita servía Para beber O decía mi papá Que era Era bueno Para los ojos Te echabas unas gotitas En los ojos Para limpiar Cualquier impurecia Que tuvieras en los ojos Y para eso sirve El agua de vejuco Y pues también para hidratarte De verdad Te salen dos, tres, cuatro gotitas Y pues te hidrata Seguimos Listo amigos Ahorita Ya llegamos a la cueva Que creen que nos comentan Ahorita un amigo Que también conoce la zona Que este De aquel lado Ya no se raro Se estamparon unas No sabemos Si se estamparon naturalmente O artificialmente Que la mano del hombre Haga venido A Pues a destruir Estas Estas cosas Estas maravillas De la naturaleza Ahorita Nos encontramos En el cerro De Ixtapan De la sala De la parte Del barrio De San Pedro Y este Ya las encontramos Encontramos Una parte Pero vamos A hacer una pequeña Expedición Y vamos a ver De adentro De este lado Hace una pequeña Entrada Pero nos comentan Que hay Otra desviación Hacia adentro Pero pues vamos A tratar A ver Está un poquito peligroso Pero pues vamos A arriesgarnos Y vamos a A continuar con esto Si nos puede Seguir la cámara Vamos a Vente Con cuidado Aquí este Si bien podemos Encontrar Pues Animales No sabemos Pueden haber Víboras Pero Este Nos vamos A adentrar Amigos Vamos a adentrar A ver Que tal nos va Si hay entrada Para apoyar No Hasta ahí A ver A ver ¿Me prestas la cámara? No Si me gustó Hasta allá Lo voy a meter yo Si voy a bajar Préstame esa que alumbra más Préstame Bueno amigos Pues ahorita vamos a Arriesgarnos un poco más Hasta aquí llegaron Mis Mis amigos Mis compañeros Pero vamos a Hacer una toma más Estamos Este A ver Como me acomodo Bueno A ver si me ayudan A ver si alcanzan la luz Hasta ahí Vamos a hacer una toma más Aquí está peligroso Como nos estamos arrastrando No sabemos que animales Podremos encontrar A ver ¿Me prestas? Y bueno Hasta aquí llegamos Al tope Escuché que alguien golpeó Pero fue uno de mis compañeros Bueno hasta aquí llega el tope Y fíjense que hay más para adentro Pero Este Pues Hasta aquí Hasta aquí llegamos No nos vamos a profundizar más Porque está peligroso Pero Vamos a hacer una toma Desde Adentro Hacia afuera Porque si está muy incómodo Pero bueno Reto cumplido ¿Se mueve cuando? Si es que aquí puede ver Alacranes Y empieza Aquí se empieza Viboras también hay Pero Alacranes Bueno amigos Si ven ya Nos metimos de este lado Hicimos La misión Bueno amigos Ya llegamos a otra parte de las cuevas Esta está más sorprendente Esa está más grande Nos costó trabajo llegar Pero Por fin llegamos a las cuevas Ahorita Nos vamos a preparar Para entrar A La expedición Vamos a aventar una pequeña expedición Vamos a Adentrarnos A la cueva A ver que sorpresa nos espera Ojalá No nos No nos espere nada malo Pero bueno Porque aquí Pues está peligroso Porque Pues como estamos en el bosque Solamos encontrar animales silvestres Aquí predomina mucho El escorpión El cien pies Gigante Aquí una vecina Una vecina Este nos comenta Que Que Encontró un cien pies De Alrededor de un metro Hace mucho tiempo Y yo Vamos a dar una toma de rápido Mientras que se preparan mis compañeros Pero tenemos varias Fíjense Tenemos varias Obviamente por aquí tenemos algunos De restos de basura Pero Fíjense aquí Ahí está profundo Ahorita vamos a ver que Como Nos vamos a adentrar Pero amigos Esto está Increíble Esto es increíble Nos vamos a meter Y vamos a ver Hasta donde salimos Bueno amigos Ya listos Ya nos preparamos Mentalmente Y físicamente Y ya vamos a Adentrarnos A las cuevas Vamos a tener que hablar Despacito Porque si se dan cuenta Les vamos a mostrar Amigo Que es muy peligroso Porque vean que tenemos Toda la piedra Está suelta Miren Esa es piedra suelta Y Fíjense Todo esto está suelto Miren aquí Vamos a ver esto Como está suelto Y es Se nos puede venir Encima Vale amigos Pues bueno Ya nos vamos adentrando Seguimos Miren Nos vamos de este lado Me esperan aquí Voy rápido a hacer una toma Pero esa no está chiquita Aunque sea Mira Me voy a acercar allá De este lado Tenemos el primer Orificio Si se dan cuenta Pues yo vengo solito De este lado Me esperaron En aquel lado Me están alusando Pero Esto está grandísimo Fíjense Yo si me voy a meter Pues Me lo quiero Tiene tanto Tu lámpara ¿No te quieres meter Vico? Pues ya no estoy metido Vivo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 No manches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y este... Gracias por ver el video. Bueno amigos. Gracias por ver el video. Va... Vamos a ver... Vamos a ver... Y... Este... Pues es muy bonito. Y... 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 su historia, tiene alrededor como de 80 80 y tantos años, nos va a platicar su vida, como la paso en la arena México, en las arenas grandes en las arenas grandes otro amigo que estuvo en Clatenolco ya también, este tiene sus añitos, y tenemos pues en este, que es el Danny Vlog, síganos amigos para más historias, para que vean y se emocionen también con nosotros nuestras expediciones porque pues este es sorprendente y emocionante aparte de todo esto, bueno nos vemos amigos, gracias chau